que tal amigos amigas yo soy dracon y vamonos a esta pasaje en todo su esplendor de forma y la gente por allá y dije este es mío papá y que me lo chuto así es en esta nueva temporada de masacres de fortnite pero no pasaba todo ya aparte de que mataba este enemigo venía otro por aquí abajo que lo vía a ya lo vieron ahí pasar ahí va y dije es mío y casi me mata casi el peli casi no le duró mucho bueno pues aquí otro más claro que sí para todos pero me lo dieron me dieron vajilla entonces tenía que buscar al niño propio y de repente vi volar ese pajarito y dije pues por qué no ya le había dado una y parado dice una cabeza las balas y que lo mato papá y me quedo con su luz claro que sí y aquí una vez más buscando buscando armas y digo pues tengo mi acá le llaman muchos en la acá y dije pues voy a matar los totales y que me lo chuto también me está volviendo fuerte con el acá y bueno más adelante les mostraré porque ya se volvió así como que un costumbre matar con el típico el típico lanzaron a dar y había acabado de matar y dije no porque no también me chuto a este vato y bueno para andarle jugando al berge y bueno aquí miren eso es lo que les decía mandando con la bazooka vamos a ver si funcionaba estaba en el momento preciso y disparaba y no mataba a nadie estaba buscando quien disparaba ya lo vi ya lo vi saltó el otro 0 ya casi me mata tenía que buscar la forma de matarlo y claro con este subfusil verde fíjense aquí estaban disparando y de repente explote la bazooka a ver si me echaba a alguien no me echaba a nadie dije maldición estoy disparando a la bazooka lo loco vamos a echar ahí donde está el montón a ver si me llevo algún indígena y ahí está claro que sí como que no matando con la bazooka o las jornadas como le quieran llamar y más adelante vea que estos hombres estaban ahí bueno si es bazooka total por total aquí están echando ese montón yo los disparo a veces y pega novio no voy abajo nadie lo visto y dice ahí este es un niño papá claro que sí claro que sí y en la siguiente partida vean nada más vean nada más esto porque fue como que no sabemos de buen que cualquier como que escucho pasos donde que tú haya de la voluntad y se regresa bien cobarde de la voluntad y después se baja y dije no papá este es mío y tómala para que vean que con ni con burbujitas escapa aquí me está escondiendo me estaban dando la información pero yo con miedo dije bueno pues me agarro el scar agarro escudos no pues tengo todo para que como que para que de repente veo que indígena y dije ay 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 lo maté y no bajó sangre bueno se me bajó pero con eso de que se recuperaban con sangre cuando no te vas dice para no ser mala onda y no pude matarlo pero ni más disparado al fondo dije así a larga distancia a larga distancia a lo mejor dicho mediana distancia y dije cómo no para esto es la scar la scar así es y bueno aquí ya matábamos ese que buscaba a alguien más y me disparaba por atrás porque ya se me mataban dije qué hago que estaba a punto de muerte y de repente llegaste el hombre con la escopeta vámonos también le volaba la cabeza porque no y bueno pues aprovecho este momento para mandar un saludo a toda la banduchis a todos a eric in place a adivin y a hidra con a todos aquellos que nos ven y bueno también hay en la punta claro que sí y bueno seguimos jugando aquí de repente voy bajando me disparaba mi amigo pero no sé quién de opción a qué le pasa de repente desde arriba si yo porque no la verdad para que les miento no me gusta hacer eso pero todo mundo en este juego es donde el pan nuestro de cada día entonces dije bueno vamos a aprovecharlo y dije bueno vamos a agarrar el globito que va a caer aquí veo que va cayendo un enemigo me quedé y se rompo la rampa para que no me voy a y si lo estaba baja y bueno ya me están quitando el globo dije que vuelve que vuelve que somos banda carnal me pasó ahí me pasó ahí carnal que se trata de repente llegaba un enemigo pero bueno ya hablando sobre la escarga es mi arma favorita en este juego así platenito te estás ganando en mi valedor pero yo le voy a hacer el paro pero vean cómo le pasan las balas parece que no le pues dije bueno al fin que lo que pida y me maté jajaja entonces bajo las circunstancias para que vean que no todos vida también hay en esta página todo es color de rosa tenía que buscar la forma de descartar me y qué mejor que buscando el equipo desde la parte superior y matarlo de esa manera claro que sí claro que sí tengo algo especial para ustedes porque esto no lo tiene ni obama pero ya no es obama ya es todo lo que hago que hizo algo raro que pasa que cuál donde estuvo bajo y de repente apareció arriba y dije tomó la papa claro casi muertes con las agonadas o batucar mejor conocida y bueno para las últimas luces para irnos en este dije bueno dejar matar contra la madre bajar sangre contra la matarlo pero el capo de la basura que tuve que acabarlo con la tuve que acabarlo con esta ahí está y luego ya este doble para esta estudiante esto que me encanta matar al último desde arriba y además de eso matar al segundo dos seguidos y que creen qué creen lograr la victoria yo me distinto bueno que vas a buenas noches suscríbanse denle like y actúen las campañas de recordatorio y